Mortales como están, les habla José07, un nuevo episodio de MyCrackP Bueno chicos, en esta ocasión vamos a jugar en los servidores de Wals La vez pasada no pudimos ganar, pero vamos a intentarlo con todo el alma y corazón Ojalá esta vez ya no me toque un equipo tan malo, porque la vez pasada prácticamente me tocó a mi solito Y lo que menos queremos es que me vuelva a pasar lo mismo Veo que me tocó el mismo mundo de la otra vez Así que vamos por acá, que por acá hay un cofrecito lindo Y vamos a ver si lo cogemos de manera rápida y eficiente para conseguir Asimismo no se preocupen que no voy a dejar que de los 10 minutos de recolectar materiales Oh, diamante Bueno, no, voy a cortar un poquito A ver que pasó ahí con mi diamante Uy, no, no me cojas, no me cojas por favor Oh, mi diamante, me robaron mi hermoso diamante Me robaron mi hermoso diamante mortales ¿Qué hacemos mortales? Esa es mi diamante, yo ya tenía para mi espada diamante Pero bueno chicos, no se preocupéis No preocupéis, porque José 07 sabe lo que hace Así que acá hay un cofre y vamos a tratar de conseguirlo Así que pica, ay, que alguien pasó por ahí Y pensaban que me trolean Bueno, 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 veo que no me van a dejar Creo que... Vámonos nomás por arriba Y bueno, vamos a tratar de conseguir materiales de la manera más rápidamente eficiente En un video pasado les enseñé cómo entrar a los servidores Y bueno, y aquí saltaré hasta que falte poco Bueno mortales, estamos a 30 segundos de que caigan los muros Aquí en los servidores de Walsh en mi segunda partida Así que no hemos podido conseguir muchas cosas Pero tenemos por lo menos espada de hierro Que es lo importante Y bueno, y en armadura creo que estamos un poco pendientes O que me deben Pero bueno, estamos bien Estamos bien mortales Tengo aquí un equipo y me voy a quedar cerca de este jugador Ven, toma una espada Coge, coge Mírame que quiero darte una espada que creo que no tienes Ya que la vez pasada mi equipo fue tan pro que con un cubo Quiso ver Coge la espada, ni siquiera me miró Bueno, me ignoran mortales Y ya cayó a los muros Así que básicamente Ah ¿Qué me pasó ahí? Bueno, perdí medio corazón No sé a lo que Pero al menos tenemos muchas sandías Así que por lo menos en combi estamos bien Y no sé A ver Bien, bien Aquí vamos con una jugadora No me digas que vas a ir con un pico La verdad que mi equipo se pasa de pro La verdad Se pasa de pro Que creo que hasta con el poder de la mente ya ganamos Pero bueno mortales La verdad ha sido equipo de puros nuxter Y no sé Va a morir No quiero que me pase como la vez pasada Así que vamos a un poco a la retaguardia A ver si vienen uno a uno Pero mi equipo O acá hay un jugador Así que a ver compañero Vamos Vamos hacia la aventura juntos No nos alejemos Para que por lo menos Si me caen tres o cuatro No lo perdéis ¿Eh? ¿Eh? ¿Y mi compañero? Dios mío Los fantasmas de Minecraft Volvieron a atacar Y bueno Lo bueno es que tenemos bastante comida Como para acerdear Pero Si es que no me caen de uno a uno No creo que podamos Así que Acá Ahí está el equipo verde Y vamos a ver si lo matamos Bien, bien, bien Vamos de uno a uno Como me gusta Vamos, muere Bien, bien, bien Cojamos cosas Cojamos cosas Y retrocedamos Retrocedamos Comamos sandía Comamos sandía Tranquilo Tenemos carnes Pero la carne La dejamos para una emergencia Ya que nos recupera mucho más Obviamente Estamos en la versión 0.11 Si quieren saber Y pronto ya saldrá la 0.12 Para iOS Y ahí yo jugaré para The Walls En la versión 0.12 Y nos divirtiremos mucho Mortales Al modo rock and roll Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno chicos Ahí está otro jugador Ahí está Vamos a ver si matamos a otro Con mi estrategia de Uy, ¿qué pasó? ¿Atravesó el muro? ¿Qué pasó ahí? Bueno, bueno, bueno Como pueden ver Estamos solo en el mundo Acá hay un jugador Pero que sin nada No va a ser mucho tampoco por mí A ver amigo Vente para atrás Por favor, no vayas solo Yo te doy espada Te doy diamantes Pero sígueme Y bueno Allá está mi jugador Que creo que se quiere suicidar Y bueno Ay, acá hay un jugador verde Muere Caramba, que mueras Bien, listo, listo, listo Comamos un poquito Comamos, Dios mío Vienen dos Creo que de esta no salimos Vamos, vamos, vamos No, no, otra no Por favor, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no se vale Eso es como doble penetración Pero bueno No importa Portales Hasta aquí el video Ojalá la próxima Conseguiré un equipo Que no me deje abandonado Para todos los equipos Y te ha hablado José 07 Y hasta la próxima No te olvides de seguirme En mis hermosas y sensuales redes sociales Y si quieres jugar conmigo No te olvides de seguirme en Twitter Que jugaré el sábado Avisaré por ahí Hasta la próxima No te olvides de seguirme en Twitter